El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Crimen pasional en la capital Vallecaucana. Deja un muerto. Comandante de Policía Metropolitana se pronuncia. Urgente llamado. La gobernadora del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la creación de un puesto de mando unificado ante escalada de violencia en la región.